Primero Dios, mi hermano, yo soy una persona que yo creo que Dios es la vibra positiva, yo lo veo de esa forma, ¿me entendiste? Dios es la fe, la fuerza. Agárrese de papadio y olvídese del mundo, diga que fulanito, no, 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 llévese de mí, dele pa'lante, pisado, que Dios lo bendiga un troco. Ustedes saben ya, ustedes saben ya, y ya somos 20K, mi gente, dándole la vuelta al mundo. Participa, 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 que vamos a elegir ganador. Y el envidioso quiere verme mal. Mi gente, participa, que vamos a estar eligiendo un ganador o una ganadora, no importa en el país que te encuentres. Y también vamos a comenzar a regalar tenis, ropa, gorras. Vamos a hacer un concurso flow, lo que tú quieras. El punto es, mi gente, que yo quiero enviar un mensaje de paz, de unión, y de que si tú me apoyas, yo te apoyo también. Y próximamente, una fundación, cuando estemos al nivel. El tiempo de Dios es perfecto. La misión la vamos a cumplir. Ustedes saben ya, ustedes saben ya. Participa, 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 pop off. Y soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. No todo en la vida, en lo monetario. Rochi, llévate de tu propio consejo, manito. Oye, ustedes saben que Judas besó a Jesús y toda la vuelta. Así fue que dio la señal. Ese es el hombre. Rochi, redé. Yo no lo culpo a él. Porque mi punto de vista es de que después que Rochi tuvo el accidente, que le sacaron parte de su cuerpo y que tuvo que entrar en cirugía y todo esto. Yo no lo culpo mucho. Porque yo digo, coño, el tipo no está al cien. Y que digamos, ¿tú me entiendes? Digo yo. Porque en la vida hay cosas que no tienen sentido. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo no te puedo decir, mira, manito, mira, manita. Oye, no tiro una piedra ahí. Y tres segundos luego yo voy y tiro una piedra donde yo te dije que no tiro una piedra. Oye, ¿por qué yo digo que Rochi es un Judas? ¿Por qué que mi rey, mi rey, tú estás haciendo todo lo que va en contra del hombre? O ahora, en lo que usted se trató ahí, que no voy a decir el nombre de eso, es de Dios. Y usted se lo hizo, fue reciente. Lo que pasa es que cada vez que tú estás prestado, tú eres el más creyente del mundo. Y no te culpo, porque es que los seres humanos en la mayoría son así. A Dios que me perdone. Una vez lo fui. Gracias le doy a Dios que pude entender la frase que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Y cuando tú eres real contigo, porque es mejor tú ir de rechito para el infierno, siendo real contigo. Porque, como dice el cirujano nocturno, que tú lo tienes tatuado en la mano, es mejor morir por algo que morir por nada. De verdad. Pero los tiempos llegaron que dice que vendrán falsos profetas y yo no leo la Biblia. No, no he leído la Biblia ni un día en mi vida. Pero todos los días me conecto con Dios, con el universo que es Dios. Que hay que ustedes no entienden. Ustedes creen que Dios es un hombre que le va a venir, se le va a parar, le va a hablar. Esto es así, esto no es así. Usted está mal, que yo qué. No, esto es una energía. Y Dios está alrededor de nosotros porque el mundo es una energía. Los árboles, el sol, el aire, todo es Dios. ¿Me entiendes? Te voy a decir algo de una persona que yo reciente estaba conversando. La persona me dijo un sueño que tuvo, en donde en el sueño la persona se le reveló a alguien y estaba en su casa y estaba como llevándose las cosas. Se estaba llevando las cosas en el sueño. Y me dice el tigre que él en una se levantó y cuando se pudo levantar estaba enojado y pudo recordar el sueño y todo. Y él se regó. Dice él que él le estaba reclamando a Dios que por qué. Si él, todo lo que tiene es gracias a él, que él lo ha trabajado duro y que todo es de él. Y yo lo escuché. Cuando yo respondí, le dije lo siguiente. Le dije, estás mal, brother. ¡Oh, que tú estás loco! ¡Mira cómo yo me fajo! ¡Qué qué sé yo qué! Dije, hermano, estás mal. ¡Ah, no, 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 no! Y yo nada más le estaba diciendo ayer, papá. Y abriendo camino, mi gente. Cuando le digo por qué está mal, le dije lo siguiente. No eres dueño. Nada de eso es tuyo. ¡Ay, pero yo lo compré! ¡Ay, que yo lo compré! ¡Y qué faja! Sí, lo compraste. ¿Con qué lo compraste? Con lo cual, ¿qué le decís? Usted lo compró con dinero, con salud, con vida. ¿Me entiendes? El dinero no llegó solo a tu casa. Sí, en verdad, trabajaste para eso. Pero si no tienes, si no tienes, si no tienes pies, si no tienes salud, si no tienes nada, de lo que te completa para hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿a quién le debes? Se lo debes todo a Dios. Volvemos, todo vuelve para atrás, mi gente. Aquí no tenemos nada. ¿Cuánta gente muere hoy en día? Y la vida sigue normalito. Cambia el estado mental para sus familiares cercanos. Y la gente le duele más una muerte sin saber qué hay después. Al final del día, mi gente, al creador. Es como yo te digo, el creador te da la oportunidad. Vete. Vete, halo. Pero Rochi, tú no puedes, mi rey, tatuáteme la garganta, que es el don más divino que tiene el ser humano. Bueno, uno de los don más divinos que tiene el ser humano. Y tú decirme con esa misma garganta, tatuada de quina a quina, que tú crees en Dios. Pero solo lo haces cuando estás apretado. Eso está mal, brother. Está mal. Y no te voy a decir de que hay gente que cree en Dios y peca. Mírame el mejor ejemplo. Soy yo. Yo no soy perfecto. Soy un pecador. De que peco menos. De que estoy guiándome. De que quiero limpiarme. De que estoy en un camino de reseteo. Lo estoy. Tú me entiendes. Pero no me voy a sentar aquí y decir. No, yo soy un santo. Yo soy un discípulo de Dios. Que todo esto. No, pero. Si he cometido últimamente es porque no tengo el conocimiento. Por eso es que todos los días trato de orientarme más y más y más. Respetar, amar, querer a mí mismo y al prójimo. ¿Me entiendes? Ahora. Rochi, mejor ya entrégate a lo malo. O hay que ver a qué Dios es que tú estás glorificando. Porque hay mucha gente que habla de Dios y habla de Dios y habla de Dios. Pero no dicen de qué Dios es que hablan. Hay que tener cuidado. Moca. Te lo estoy diciendo. De Dios nadie se burla. Mira lo que es de pinga. A Dios que me perdone si estoy equivocado. Rochi sacó un tema con Anuel. Ustedes saben ya cuál es el título. Ustedes saben cómo va. Ustedes saben todo, ¿verdad? Yo hice un contenido y lo dije, cuidado, si usted, cuidado que tú no tienes rango. Tú todavía no eres nadie. Oye, cuando tú eres don nadie y tú entras a esas sociedades, los que te usan y te sacrifican y tú eres el chopo. Chupita. Te hiciste el tatuaje. Y lo dije. De Dios nadie se burla. Cuidado, Rochi. Tú me entiendes. No le deseo mal a nadie. A nadie. Tú me entiendes. No le deseo mal a nadie. Porque los deseos rebotan. Pero, Rochi, wake up. Despierta, mi madre. Los que te usan y te sacrifican y tú eres el chopo. Chupita. Te hiciste el tatuaje. Y lo dije. De Dios nadie se burla. Cuidado, Rochi. Tú me entiendes. No le deseo mal a nadie. A nadie. Tú me entiendes. No le deseo mal a nadie. Porque los deseos rebotan. Pero, Rochi. Wake up. Despierta, mi hermano.